¿Qué es el cebador externo? ¿O que están mal colocadas las mangueras? Y esto es porque simplemente están mal colocadas en un orden que no es correcto. Os voy a explicar cómo se ponen bien. Una cosa más importante que tenéis que tener en cuenta es por dónde entra la gasolina, por aquí es por dónde sale y por aquí es por dónde entra. ¿Esto es lo que tenéis que tenerlo? Claro. Mi consejo es que antes de desmontar el carburador de la motosierra, antes de cambiar las mangueras, porque estén ya pasadas o porque se hayan roto, fijaros muy bien cómo van las mangueras, porque es muy fácil no apuntarlo, no acordarse y esto colocarlo al revés. Entonces, lo más fácil, si podéis, es que si sabéis que esta es la entrada de gasolina, le hacéis una marca aquí, y ya lo tenéis claro que esa es la entrada y que la otra es la salida. Y esto es muy importante porque aquí, en el cebador, nos ocurre lo mismo. Hay dos. Uno aspira, que suele ser el corto, y el largo, que está más o menos en el centro, es el que impulsa la gasolina. Tenéis que tener estos dos puntos totalmente claros. Ahora, una vez hecho eso, os explico cómo se monta. Está bien claro que el cebador no está pinchado. Bueno, ¿os fijáis cómo tira gasolina? Que cambiarlo. Yo ya he limpiado el carburador y le he puesto membranas y juntas nuevas. Vamos a cambiar ahora este cebador externo, que fijaros que está pinchado. Cebador absolutamente nuevo. Yo lo que quiero que os fijéis es que hay dos salidas. Una es más larga que la otra. La larga suele ser normalmente norma internacional, que es la que impulsa, y la corta es la que aspira la gasolina. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si tenéis duda, lo metéis como si fuera una jeringuilla en algún líquido, apretáis, lo cargáis de líquido, y luego probáis a ver por dónde entra y por dónde sale. Esta es la forma de comprobar la entrada y la salida. Con el cebador en la mano, lleno de líquido, a ser posible gasolina, si apretáis, ya veis cuál es el que impulsa. Es este de aquí. Y sabréis cuál es dónde entra. Esto es fácil de determinar así, ¿eh? Tenéis clara la entrada y la salida, montáis el cebador y lo probáis. Y si no se queda aplastado, como impidiendo el funcionamiento, y además circula bien la gasolina, que eso lo podéis ver en las mangueras, fijaros cómo circula, yo le doy aquí, esto trabaja perfectamente, no tiene pérdidas, se mueve rápido, y estoy viendo cómo mueve la gasolina hacia el depósito. Bueno, el funcionamiento de esto, para que lo tengáis en cuenta, es que la manguera que tiene el filtro de gasolina bajo va a la entrada que marcamos anteriormente de la gasolina del carburador. Y por el otro lado, que es por donde sale, retorna a la aspiración del cebador. La aspiración, como sabéis, es el cortito. Y el largo, el que es más largo, es el que retorna ya toda la gasolina adentro del depósito. O sea, el exceso de gasolina, el exceso de gasolina que circula por aquí, que entra en el carburador, la retorna y aspira el cebador externo. Y por el que impulsa, la retorna otra vez al depósito de gasolina. Espero que haya quedado más o menos claro. Y yo he puesto las mangueras muy largas para enseñaros cómo funciona todo este tema. Pero, de todas formas, aunque yo me he pasado para poder enseñároslo, es conveniente que las mangueras sean más largas de lo que realmente necesitáis poner. Y la calidad de las mangueras, si podéis comprar mangueras de Tigón, mejor, que resisten al etanol de la gasolina y no se deterioran tan rápido. Además, por supuesto, transparentes para ver las burbujas de aire y ver si hay algún fallo en el carburador o en el sistema, os lo vais a detectar inmediatamente. Y en el cebador inmediatamente vais a ver también. Si esto está funcionando correctamente, cuando la máquina esté en marcha, aquí se va a provocar una turbulencia. O sea, que la manguera yo la he cortado muy larga, pero que no hace falta tanto, pero sí que tengáis más manguera de lo que realmente necesitáis. Para poder jugar con la largura y no estar ahí ajustando al milímetro, que os va a costar mucho más. Una vez que tenéis todo esto presentado, y os sobra toda esta manguera, ya os he dicho que he cortado mucha más de la que yo realmente necesito, pero ha sido para mostraroslo. Entonces, es cuando procedemos a cortar. Y lo que voy a hacer es cortar aquí y cortar aquí. Puedo cortar dos veces, lo que no puedo hacer es cortar de más y luego alargar la manguera. O sea, que voy a cortar un poquito más y lo voy ajustando para que el cebador que me queda aquí detrás, me quede próximo y poder atornillarlo al chasis de la máquina. Colocado y hago una última prueba. Y veo que esto trabaja correctamente. Ya lo puedo dejar atornillado, el carburador está limpio, mangueras limpias, o sea, nuevas, membranas y juntas también nuevas. Solo me queda montarlo y ajustar la regulación, que lo tenéis en otro vídeo nuestro. ¡Suscríbete al canal!